Buenas muchachos, buenas buenas, escuchen, me escuchan, me escuchan, espero que sí, espero que sí Directico de Crash 4, me escuchan, me escuchan, creo que sí, creo que sí, es que Warzone, yo no puse Warzone A ver si la gente me escucha y me ve bien, me dicen, me avisan, bienvenido muchachos, soy un directico de Crash 4 Hoy se estrena y bueno, vamos a jugarlo, bueno no por primera vez porque ahora lo jugué con mi hermano, con mi novio Estuve aquí jugando en un ratico, pero tengo un par de pantallitas, ahora vamos a ver lo que sería empezar desde cero, partida nueva Cam, vamos a ponerle Cam de Camus Y Cam, listo Oh my god, le hice algo que no era Un momentico muchachos, quiero cerrar esto, a ver si pasa algo Creo que me da la opción de jugar lo clásico o jugar lo normal ¿Cómo es? Actualizado, algo así Pero lo que vamos a jugar es clásico, no quiero jugar lo normalito, a ver Un segundito Ok, se ve bien Si me escuchan bien muchachos me avisan, porfa, si no me escuchan bien me avisan Yo estoy pendiente del chat Dímelo Sally Gato en nalga, sapo A ver, Salina, comentame si escucha bien Coméntame pues Coméntame, comentame A ver, about the time ¿Cómo hago para esto? No quiero Decirle juego moderno Retro Tiene vida limitada, si se te acaban tendrás que reiniciar el nivel, esta es la partita que quería mostrarles Vamos a jugar lo retro clásico, fantasma, prueba contra relox, si, sombras, si Vamos a dejarlo así por ahora, video Bueno, vamos a dejar esto normalito, vale Y vamos a darle a empezar partida Salinas, ¿me escuchas bien? A ver si el Sardinas me escucha Rosalinas, decime pues a Poe Es que directo Worson, ¿qué es eso? Directo Crash Es esto Y eso está acá Es, ahora sí Silencio Tonto Acéptalo, Entropy Va a fracasar Otra vez Al menos, Uka, Uka y yo intentamos sacarnos de esta prisión No me quedaré de brazos cruzados escuchando tus desvaríos otra década Y tu forma de masticar ¿Se murió? Déjalo Cumplió su propósito Salinas, ¿me escuchas bien? Un gran poder ha despertado Crash Temo que esto augura un evento de proporciones devastadoras Bueno, ahora sí Empezamos Vamos Girar Bueno, los Comandos básicos Cuadrado, cuadrado Semana que aquí podemos hacer cositas Nada Prendemos El radio La guitarrita Crash Bandicoot Ese era el logo del Crash 1, ¿no? Crash 1 Y al parecer es la misma portada De De este Crash Bueno, no de este Crash Ahí El 2 Y El 3 El 3 El 3 No sale el 3 El 3 Bueno, no salió el 3 Ahora sí, sigamos Me supone que todo esto es como el normal Y tengo X al tar Bueno, no sé si aquí va a perder vidas o no Pero me supone que lo estamos jugando retro Y podemos perder las vidas La versión demo Como pudieron ver en el En el video que subí Oh, ok, ok, ok Vale Ataca a un cerdo Eh Con el triángulo antes acabamos lo que era el Las cositas de arriba Pero ahora no nos deja Es con el E2, ¿vale? A ver Sí Vamos a intentar coger las cajitas también En lo que sería La aventura como tal No tampoco lo vamos a hacer A contra el reloj Ni nada de esto Pero pues Sí vamos a coger cajita Y todo lo que se pueda encontrar ahí, ¿vale? A ver, a ver, a ver Sí Seguimos Gráficamente La verdad que está bastante Bien Sardina Responde Sapo Son amigas que llama sardina Pero no contesta Bien Bueno, se supone que esto Oh my Se supone que esto es igual que la primera pantallita de Crash 1 Pero no Parecido Pero no lo es A ver Romper, romper, romper Y romper Vale Bueno Uh Vale, bien Se supone que no nos vamos a mover para nada, ¿no? Bueno, aquí sí Así que vemos todas las cajitas que haya que coger Suave Suavecito Bien Fácil Sencillo Wow Wow Ya sé, señora Vale Se supone que estos me hacen mayor bulto Pero sí me quitaron el limpio y los malditos Oh, aquí hay una gema, creo Ah, no Oh, aquí hay una gema, vale Gema oculta la casita Ah Rata Y si me quitan las vidas Vale Sí Eso es lo que estaba esperando, que me quiten las vidas Bueno Ay, no Ratón No entiendo por qué salen las calaveritas allí Se supone que qué Vale, ahora sí Y no vamos a dejarnos matar tanto porque no están Ay, no El tonto imbécil este siempre me mata A lo bien Rata Vamos otra vez Ahí está Vamos, vamos Bien Estoy perdiendo en lo más fácil Es increíble Vale Está bien Bien Bien, bien, bien Bien Hay que armar agachado Eso ahí Ratón Maldito Bien Bien, bien, bien Bien Eso sigue cayendo pero nada Seguimos como si nada Somos los Más capos de Crash Ahí tenemos el bonus Bonus Dímelo Darker ¿Vieron qué papi? Gracias por estar aprendiendo el directo People People La people Vale Si conoces Crash ¿Conoces Crash? Si no lo conoces Pues bienvenido Vale Supone que esa caja Ahí tenemos que cogerla ¿Y cómo la vamos a coger? Es un misterio Pero Oh, no, no Es un misterio Tenemos que saltar a ese cosito Vale Y aquí Y la cogemos Vale, bien Saludito Dibio Darker Gracias por estar ahí atento Papi ¡A tu side, papi! Si hay algún problemita Darker Me lo dejas en los comentarios Tipo que se escuche mal Que se escuche No sé Con interferencia O algo Me lo dejas para saber Vamos a ver Lo que ustedes Están escuchando Claramente Qué lástima Que mañana Mañana me toca trabajar Bueno, más tardecito Quiero decir Pero pues nada Aquí como Como para tenerlo A ustedes En lo importante Que son para mí Les tengo que traer Lo que sería Un directico de Crash Así me toque Dormir poquitas horas Pero pues nada Para ustedes muchachos Para ustedes A ver Vale Bien 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 Ok Es como Slide Speedway Algo así Que era la de Crash 1 La pantallita Que era igualita A esa Vamos Te vas Bien Y seguimos Vale Que hay matón Me mato Me mato Me mato Darker ¿Todo bien? Eh mano Ese juego Lo tiene que conocer Todo el mundo Por las viejas versiones No mano Eso va perfecto Gracias Hombre Sos de gran ayuda Mijo Todo bien En la buena Gracias Esos los suscriptores Que necesito Muchachos Si todo el mundo Tiene que conocerlo Pero no todo el mundo Wow Me falta una caja No lo puedo creer Mira Alberto Que no Después la cojo Por ahora lo que vamos a hacer Es intentar pasar las pantallitas Normal No vamos a A coger contrarreloj Ni nada Bueno vamos a intentar Hacer lo que se pueda Me mato una Una cajita Que no sé En donde está Creo que todo lo cogí bien Pero no Parece que no Gracias Darker Un like Un like Darker Para ver que estás pendiente Un like El primer like El primero y el único Dale 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 Uno Te veo Te veo No te veo Darker Un like Un like Un like Solo uno A ver ¿Estás pendiente? No no estás pendiente Darker Darker amigo Darker Bueno segundo nivel Segundo nivel Ay venime para atrás ¿Hay algo? No Vale Segundo nivel Por ahora Nada Súper difícil Hasta ahora la cosa Muy sencilla Bueno que por falta De práctica Claro he perdido Perdí un par de vitas Ahí pero no pasa nada Suavecito Hasta ahora ¿No? Nada complicado Un indio por aquí Wow ¿Qué haces señora? Tome Vámonos Vámonos por acá Bien Creo que la vamos haciendo Bastante decente ¿No? Chao Vale Bien Las gumpitas Vamos a ganar Si nos dan manzanitas Si nos dan vida Necesitamos vidas Bastantes Porque se supone Que estamos en el nivel normal Miren esas manos Como cogen las cositas Interesante la parte gráfica ¿No? Los detalles Vamos Vamos Bien Aquí se destruyó ¿Sí? Hasta ahora todas las cositas 2086 No sabemos si las vamos a coger todas Pero vamos a intentar cogerlas todas Como siempre Como que yo no le di like hace rato ¿Qué pasó? Ah bien Gracias Darker Gracias Gracias Perdón compañero No me vas a pegar ¿Ok? Solo te preguntaba Pueda con calma Nene Pero bien Gracias por estar atento al video Al directo De Crash Vale Bien Toma nena Wow Men Calma Así nos caemos ahí Pero vamos bien Creo que vamos bien Vamos decentes Era pro en mis tiempos Jugando Crash Pero Me perdí la noción al tiempo Wow ¿Cómo así? Menos funciona Que manchira Vamos Ahí es Vamos Bien Bastante bien Bastante bien Vale Vamos Por ahora no perdemos el El indio Aku Aku Lo tenemos a full Bueno Tenemos nomás un hito Pero pues por ahora es lo que necesitamos Realmente no necesitamos más Ajá Ese juego se ve brutal Que brutal Jugarlo es otra cosa Verlo está bien Pero jugarlo Te digo que está Full Ok ok Ahora me doy cuenta Que cogiendo las Wumpas La manzanita Nos dan también Gema Por el nivel de Wumpas Tiene que cogerlas todas Según Creería ¿No? Vamos Una Dos Tres Holy shit Vale Tenemos que saltar ahí Con su gana y su pitillo Vamos Bien Bien Vamos a cogerlas Acá una vez Vamos a intentar coger todas las cajitas En la medida posible No voy a A desperdiciar tanto Cuando las Bueno Vamos a intentar como les dije Pero Ustedes saben Eso no depende de mi Vale Bien Creo que vamos bien Vamos bien Dímelo Darker Darker es el único que está online Ignacia Darker Te amo Te amo Darker Es el papá El papá de la máscara De la máscara De hielo Vale Nos persigue En el Crash Uno Bueno En los otros Crash El muñequito Cogía solo las cajas El que venía persiguiéndonos Ya fuera el dinosaurio La bola O el oso polar Siempre cogían las cajas Yo me imagino que en este juego es igual No es necesario matarse tanto por las cajas O sea Sería simplemente correr Correr Que él las va a coger como quiera O sea Las coja yo O no las coja yo Las va Como quiera estallar Y creo que las va a coger el muñequito ese Entonces vamos bien Entonces no vamos a perder ninguna aquí Se supone ¿No? Y se supone que todas las Tenemos cogidas ya ¿No? Vale Bien Bien Perfecto Bueno Tenemos tres niveles de De monstruico este Bien Oh No, no, no Sí Ahí cogieron la Cogió la caja Sí, sí, sí Funciona Funciona, funciona Funciona Vale Bien, bien Sí, sí, sí Hasta ahora sí Vemos que la coge Efectivo Vonda la está cogiendo Bien Obsesión Las cogimos todas Wow Unicornio Unicornio de Coco ¿No? Listo Bien, bien, bien No me puedo perder Ese pedazo de juego ¿Te lo vas a comprar O lo vas a seguir en el canal? Quiero saberlo ¿Te lo compras o lo juegas? O lo miras por videos Quiero decir Muchachos, aquí está la máquina Pues si no lo ven Bien, gracias ¿Qué sugiere? ¿Hacerlo en directo Hasta pasarlo O O O subirlo en En videos normales ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiere? ¿Directos o O lo sigues normal? Sin saberlo Uca uca Nos allanó El camino Al futuro Cuando mi generador De grietas Este listo Dominaremos La totalidad Del tiempo Y el esmario Viene una rata Embrio ¿Querían hablarme De sus proyectos? Maestro Mi aparato mecánico Hipnotizará A un ejército Y mi poción Me hará Los hará Invencibles Claro Si seguro Diviértanse Con sus Pistolas de rayos Apresuren El paso Según mis cálculos El enemigo Ya obra en nuestra Contra Y nosotros Vamos a Prevalecer Vale Por vos Vamos a hacerlo En directo ¿Vale? Ese juego Se viene en directo Todos los días Vamos a hacer un directico En la noche A petición del señor Baker ¿Qué? Darker Darker Vicky VK ¿Cómo diría? Darker VK O Darker BK O ¿Cómo te hace llamar? Darker O Daycare O ¿Cómo es? Vamos a hacerlo en directo Papi Te amo Darker Te amo Vale Vamos Gracias a Darker Por estar atentos A los videos Al canal A todo lo que está haciendo Siempre Siempre ahí 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 Dándole a todo Muchas gracias amigo Vale Un mundo nuevo Un mundito nuevo Tenemos ahí Todas las gemas Aquí tenemos La mitad Desafortunadamente Bueno La voy dando Unas Aspectos Tenemos aspectos Aquí dice que Crash Tenemos el pollito Crash pollito Intercambiar Tenemos a Coco Y a Coco Con Unicornio A ver Vamos a jugar Todavía no vamos a jugar Todavía con Con Crash Quiero jugar con Crash Sí Crash Crash No vamos a cambiar a Coco Coco me gusta Pero Crash es historia Entonces para los que Para los que me conocen Y los que saben Realmente de Crash Y esto Crash tiene que pasarse O sea Obligado Si de pronto El señor Lo voy a seguir Me gusta más verlo En directo Así Como se ve en español Jaja Darker BK Listo Darker BK Se va a ganar una beca Por ser buen estudiante BK Y ¿Qué dices Darker BK Ponemos a Coco O seguimos con Crash ¿Qué sugieres? Para el próximo nivel Claro Porque ese ya lo elegimos Con Crash Házmelo saber René Mírenlo Mírenlo muchachos Crashito Crashito Aquí está Crash Hula 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 Ese es el tonto Del que hablaba Relájate Ya establecimos Una dinámica En la que luchamos ¿Quién pierdes? Esta vez no Tengo un pase especial Para invitarlos A conocer Bien de cerca A mi arma De percusión masiva Listo Para la acción Listo Para la acción Listo Para la acción Nene ¿Vale? Tenemos la máscara De De congelar Que esa fue la que vimos En un principio Aquí vimos cuando Hicimos la versión demo Así que todos sabrán De que les estoy hablando ¿Cierto? Claro que si gente ¿Vale? Sencillito por ahora Lo cogemos Solo cajitas Cajitas por aquí Cajitas por acá Perfecto Vale Cogemos acá Y tenemos Un indio Hacia el fondo O sea que ¿Vale? Aquí Y lo cogemos Perfecto Fácil ¿Vale? Aquí Fácil Sencillo Para toda la familia Y este ¿Qué hace? Está escondido ahí En la que sigue Ponga a Coco Unicornio Para verla Vale A petición del señor Backer ¿Cómo es? Darker BK Vamos a poner a Coco Unicornio Para verla ¿Ok? Entonces Jarrito Jarrito Y jarrito Vamos a ver si me estalla Quiero probar Solo quiero probar Vale No funciona No estalla Importante saberlo Para cuando Tengamos algún reto Pues Simplemente No azararnos tanto Y cogerlo más suave ¿No? Vamos Perfecto Solo sabemos manejar A la perfección El triángulo Ahí está Facilito Más facilito Vale Aunque Pensándolo bien No sé si arriba Había una caja Creería que no Si me la perdí Pues ya que me la perdí Ya no hay más No hay otra Ok 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 Vale Doble salto Doble tap Vale Bien 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 Perfecto Sencillo ¿No muchachos? Hasta ahora Sencillito Para toda la familia Jarrito El de allá Se desaparece También se aparece Pues fácil Lo pasamos Aquí sin problema Aquí Aquí Sí Triángulo Bien Ok Dice pura tontez El imbécil Muchachos Permítanme un segundito Respondo algo aquí Vale Seguimos Perdón muchachos Pero es que Me escriben Tengo que seguir chateando Porque me están escribiendo Uy La ship Venga Venga ¿Cómo se baja? Ay no era Sí no 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 Me equivoqué Botón muchachos Perdón Yo nunca lograba Agarrar todas las cajas Qué frustración Hombre Eso se puede Eso es fácil Eso es fácil Solo con táctica Con técnica Perdón Lo di sin querer Vamos 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 Aquí Facilito Fácil 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 Mucho mareo Maredito 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 Vamos Maredito Maredito ahí Suave Que me voy a morir Me voy a morir Ah Dejé una caja No Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Solo para coger la caja ¿Ok? Soy de los que Deja cajas No No soy de eso ¿Ok? Soy de los que coge Todas las cajas Pero toca hacerle Más con su avena Vale Ya la piqué Vale Vale Estoy probando eso Porque todavía no me acostumbro A este deslizador Pero ahora sí la cogemos Uy Uy Perdón Vale Ahora sí Cajita Cajita Nos bajamos Sencillo Vale Bien Cajita acá arriba Vale Seguimos Cajita arriba Perfecto Vale Cajita Vale Perfecto Solo para coger la cajita Nos matamos ¿Vale? Así somos nosotros Por cajita nos matamos Sí señor Por cajita nos matamos Vamos Vamos por cajitas Por cajitas Las cajitas Vamos a intentar Cogerlas todas ¿Vale? En la medida ¿Vale? Obviamente No voy a Detecar todo aquí A ver un segundito Muchachos Una interrupción Ahí rapidita Vale Ahora sí Seguimos Vale Seguimos Seguimos Hasta ahora Creo que los niveles Están sencillitos Vale Coger todas las cajitas Muchachos Como Como por cogerlas La medida que se pueda Pues las vamos a coger todas ¿Vale? Ya les dije Seguimos Vale Bien Carrito Ok Hacia la izquierda Perfecto Vale Bien 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 No quería saltar No quería saltar No sé por qué Vamos a partener Una vez más Por esta parte Nuevamente Que yo le hundí A la izquierda Y pensé que él se mantenía Hacia la izquierda Pero no se mantiene Hacia la izquierda Simplemente Es unos segunditos Que te dan Para que él se quede allí ¿Vale? Ahora ya sabemos Que no se queda A la izquierda Entonces Nos toca hacerla Más medida ¿Vale? Igual vamos a intentar Coger la caja Las cajitas Y vamos a intentar Coger esto A ver si yo hago esto ¿Qué pasa? Bueno Me salió De pura suerte No les voy a mentir Me mato Bien Y vamos Ahora sí La de acá Vamos a intentar Coger todas las cajitas En la medida Muchachos ¿Vale? Vale Bien ¡Ah! No, no, no Qué tonto Qué tonto Vení Darker ¿Tú de pronto sabes Por qué la calaverita En las En las En las ¿Cómo es? En las Las calaveritas Como en las muertes Cuando uno se muere Hay unas calaveritas Pero no sé por qué No sé por qué No sé si Eso me Me perjudica O qué Pero Quisiera saber Para qué ¿De pronto sabes? ¿Me dices? Porfa Yo no tengo Ni idea ¡Ay! No Tengo ni idea Para qué es Qué tonto Yo no sé por qué Estoy perdiendo aquí Eso es tan sencillo Es que dejé la cajita Allí Eso es un tonto Boludo Vamos a cogeros Vale Ahora sí Bien Salta Pero salta Mijo Vale aquí Así Vale Es medido Es medido Es medido Es medido Es medido 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 Ya lo vimos 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 Vale Bien Genial muchachos Por la cajita Ya saben lo que les dije Por la cajita Nos vamos a volver Y aquí hay una cajita al lado Yo supongo Que esto es un camino Alterno ¿No? Vale Supongo que es alterno Sí Bien Sí señores Sí señores Camino desbloqueado Extraño Camino secreto Los conozco totalmente Perdón No pasa nada Muchas gracias Tira la puerta de sapo Vale Bien Ah tiene como un Nosotros vamos a esperar Nosotros no somos de esos ¿No? Uy Me persigue Me persigue Tómalo nena Bien Cogimos un camino secreto Para los que están viendo el videito Pues ya saben Es un camino secreto Y acá quiero saber si me devuelvo ya algo ¿O no? No lo sabemos Ah no, no, no Aquí era donde empezamos Vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Genial, genial Creo que vamos Genial Genial de 10 El cosito salta dos veces Lo sabemos Holy shit Vale Bien Y bien Nos quedamos aquí Vamos a ver Uno, dos y Tres Bien Bien No le hacemos nada mal Bien Estamos haciendo Genial muchachos Creo Uh Vamos Wow Bien Bien Perdón Perdón por el grito De Grito masculino 100% Pero ustedes deben saber La presión de jugar en directo No es fácil No es fácil Vamos Ese grito Se lo Se lo Aprendí de un amigo Que se llama Salinas Que es una mujer Una niña con la que juego Es de Cali Cali, Colombia Es una niña Chévere Una gente Se llama Juan Salinas Es una niña No es una niña realmente Pero se cree una niña Vale Un saludito a él Que me está viendo Que yo sé que me está viendo Bueno muchachos Aquí tengo una duda Es saber Cómo cojo esta cosa Me sale un Una gema Pero no tengo ni idea De si esto Después De la loca de Salinas A ver si Bien Darker Ese es La loca de Salinas Es una amiguita Una gente Ay Me cayó Bueno me cayó Realmente Me iba a matar casi Bien Es la loca de Salinas Bien No Ah bueno Falta muchas cajas Yo me imagino que esto es Tipo la otra pantalla Me lo quito Ok Ok Vale Intentamos coger Pero yo creo que son dos niveles Aquí para poder Coger la La gema Total ¿No? Yo creo Esta obligada No la podemos caer todavía Me imagino que más adelante Como en No sé En contrarreloj O pantallas Así espejo Van a A ver la opción De esa De esa caja Bueno no sé Darker ¿Qué tal? ¿Qué tal ves el juego? ¿Bacán o no? Me parece chévere ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opináis? Sí conozco a la niña Esa Juan David Salinas ¡Ah! ¡Ese! Así que la niña Bien Vamos Vamos Para el próximo nivel Compactadora Crash No sé qué tal sea Vamos a probar Como todos los niveles Ahora el juego Ah de qué hablar La verdad que Muy bien gráficamente Jugabilidad perfecta O sea el juego está Retop ¿Qué opinas? Darker ¿Súper no? Súper bien Jugamos con el Jugamos con el Face a ver qué tal Con el Face ¿Qué opinas? ¿Jugamos con el Face O lo dejamos solo para Warzone? Con el Scoop Uh Tenemos un casecito ahí De Neo Vale No sé para qué es No sé por qué aparece A veces aparecen Y a veces no sé por qué Pero se supone que hay niveles Que lo tienen O algo así No entiendo No entiendo No entiendo Jugamos con el Scoop O jugamos con el El juego Control tradicional Vamos, vamos Bien Bien Genial Vete ese sapo Uh Uy Rata Ese me imagino Que no lo puede atacar De frente Porque tiene una cuchilla Eh Aquí Vale Me imagino que aquí hay cajitas Sí Sí Cajitas Sí Habían cajitas Solo cajitas Vale No hay más Cogimos 28 36 Bien Este lo tumbamos Y seguimos Y seguimos para arriba Cogiendo Solo cogiendo Solo cogiendo La máquina Solo para ¡Ay! Me puse a leer los comentarios Y me maté ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¡Wow boludo! Vamos Vamos Vale Vale La máquina Solo para Worson Vale ¡No! Bien Vamos a ver entonces el scoop Para Worson Por eso no lo había querido probar La verdad Quería probarlo Sí Pero Al final dije No Pero si tú dices sí Lo ponemos Así de sencillo Así de sencillo Vamos A ver si revienta todas las cajas Sí Perfecto Más que nada Fuego me mataba una Pero no me he matado ¿Listo? Bien Bien ¡Ay! ¿Qué pasó? Falso Todos Todos vieron eso Es falso No me morí Porque fuera difícil Sino porque Falso ¿Qué falso? ¡Ay no! ¿Pero qué me está pasando? Sos tú un tonto Vale No sé por qué me están matando A ver Quiero saber si la de atrás se coge Sí Perfecto Ahora sí Este lo pasamos Bien Así nos vamos a morir más Morir es para Malos Para mancos Que yo no soy manco Vamos 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 Bueno creo que no lo soy ¡Ay! Me he olvidado saltar Vale bien Vale Ahora lo que necesitamos es ¿Pero qué pasa? Ah yo quería saber si arriba hay cajitas Me la pasé Vale bien Vale bien Ok desde el frente Perfecto Tenemos dos caminitos Confirmo Confirmo No No hay más caminos Bien Creo que por ahora Lo estamos viendo bien Darker Jaja ¿Cómo te vas a distraer así o me decís Dice mijo ¿Cómo me distraje? No Lo bien Vale Seguimos saltando Arriba cajita ¡Ay! Abajo Arriba ¡Ay! A la derecha No Vamos a matarnos Vamos a matarnos No había visto la caja de la derecha Vale vamos Vamos a cogerlas Izquierda A la izquierda A la izquierda Ok Salté muy antes Hay un camino a la izquierda A la derecha Perdón Que tenemos que coger Eh... Un segundito muchachos Un segundito Un segundito Vale A la izquierda Hay un camino que hay unas cajas Y tenemos que cogerla Obligado Obligadísimo Pues Aquí Y aquí Vale Vale Bien 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 Creo que las cogimos todas Creería No estoy seguro Queda ese grandulón ¡Uh! Bien Vale Bien 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 Tenemos que coger esa caja Obligadísimo Pero es que obligado Vale Wow Wow Bien ¿Qué hace señora? Bien Wow Bien Creo que vamos bien Decente Decente ¡Decentinho! ¡Decente! Vamos a intentar coger Como les dije Todas las cajas que haya Esto yo me imagino Que es un Una cajita Que habrá que coger Tipo ¡Ay! Bien A ver si me muero Ve la ve Esto funciona así Sencillo Y fácil Para toda la familia ¡Uh! Vale Vamos Uno Dos Y Tres Uno Dos Y Tres Bien Vale Vale Vamos bien Vamos bien Genial Una Y otras cajas acá Vamos a intentar coger las todas en este nivel En la medida que se pueda Pues las vamos a ver todas ¿Vale? O sea No vamos a volvernos ya super pues Simplemente vamos a intentar coger las todas las que se nos atraviesan Uno Y dos Y uno Y uno Y dos Y tres Cuatro Y cinco ¿Vale? Bien Aquí también Una Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Bien 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 Vamos ¡Ay! ¡No! Perdón muchachos Perdón El grito sale de repente De repente Segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Ya Vamos Ya la había pasado toda Pero esa desgraciada Me mató Qué inmundicia La habíamos hecho perfecta Habíamos hecho el nivel perfecto Pero bueno No pasa nada Lo volvemos a hacer Lo volvemos a hacer Tantas veces como sea necesario Ya saben Sencillo Esto es facilito Uy Casi la cojo Uy Casi me muero Uy Bien Aquí Y aquí Bien 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 Super Super Bien Me mató la caja Ustedes vieron No fue culpa mía No es culpa mía Si la gata tuya quiere bailar Dice Daddy Yankee Así que Paciencia Paciencia Be patient Bro Be patient Tres Cuatro Cinco Una Dos Tres Cuatro Cinco Vale Una Dos Tres Listo Uy Que bien A ver A ver A ver Como que Veintitrés de veinticuatro cajas Que me estas contando Si yo las cogí todas A ver Una Dos Tres Ay no Quiero saltar encima Ay Me va a matar Me va a matar Uy Me va a matar Una Dos Tres Vamos Yo quiero saltar encima de la caja Ahí vale Quiero saber si arriba hay una caja Ay Si Bien Veinticuatro De veinticuatro Perfecto muchachos Perfecto Bonus Perfecto Segundito muchachos Que pena Que pena Vamos Vamos Ahora si Caimos todo el bonus Perfecto Seguimos para arriba Uh Dos Corta Césped Matamos a uno Vale 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 Ay no Bien 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 Dos Corta Césped Uno Dos Tres Ay Mató la caja No Bien 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 Ataque 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 Tómalo Bien Bien Bueno muchachos Creo que lo vamos Haciendo Decente Decente Sos una máquina Para jugar eso No pues No tanto La verdad Como quisiera Porque la verdad Que le he perdido Un toque al Al mambo Pero Pues bueno Lo intentamos Vale Lo intentamos Lo intentamos Eso si soy un jugador veterano de Crash Todas las cosas como son Pero Pues se le ha perdido práctica O sea Se le ha perdido práctica No soy el que era cuando Tenía Dieciséis Hoy tengo quince años Pero no era cuando tenía Trece Que era una máquina más Que era más máquina Uy Ataque era super máquina Era un Una máquina de Jugar De moneditas Vale Intentando cortar Ay no Intentando cortar Todas las Caítas que se puedan Ay arriba hay una caja ¿Están viendo? Pero yo creo que Por el otro lado Podemos llegar A ver Ay no Que tonto Vale Quedamos aquí por lo menos Bien Vamos Vamos Bien Vamos 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 Y aquí Tenemos que coger Ay no Lo estoy dando triángulo Muchachos Perdón Lo estoy dejando llevar Por el Por el Por el mambo Vale Ahí no tengo que darle nada Quedarme quietico Sencillo Vale Bien De aquí vale Ahora Saltamos Y yo creo que De aquí al otro lado ¿No? Vale Yo creo que si Bien Bien Super Bien Y ponemos cajita Excelente ¿No? Así es que juega Uy bien Bien Ah y aquí no se Para donde es que era Por abajo Ah si Poco era aquí Vale Poco era aquí Bien 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 Estaba estresado Porque no sabía Para donde caer Vale Vale Bien 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 Lo único malo Es que no tenemos A Aku Aku Que en caso de tal Ah Yo creo que hay una Una pantallita adicional Que nos da Que nos Donde podemos coger Lo que sería El traje Este traje ¿No? Porque cogimos Todas las cajas Creo Dentro de lo que había Pero creo que habrá Un nivel De ese careto O algo así Que nos tirará En otro lado Y ya nos hará Coger la caja ¿Cómo es el juego? ¿Cómo es el juego? Darker Bien Bacana ¿No? Está chévere Vale Seguimos con el próximo nivel Se abre la maquinita Dice Videocassettes De flashback De bloqueados Rebomina hasta los años 90 Reproduce videocassettes De flashback Para vivir en primera persona Al entrenamiento de Crash Y Coco Con las cámaras De pruebas De neocontext Excelente No sé que es eso ¿Vamos a probarlo? ¿O qué? Yo creo que esto De los videocassettes Es lo que les decía A ustedes De los niveles Yo creo que nos Vamos a probar Vamos a probar Yo creo que aquí Nos van a dar Como las otras cajas Que nos faltaban Que nos faltaban Como 50 80 Algo así Y yo creo que Ya en este nivel Vamos a poder Coger el resto de cajas Yo creería Que es así como funciona Creería No sé No tengo idea Hay unas Unas cajitas Que no ¡Ah! Es cierto Sigue Coco Perdón Darker Vamos a retirarnos Vamos a salirnos Vamos a salirnos Vamos a salirnos Vamos a salirnos Ah sí Miren Miren lo que les dije Salir Vamos a salir ¿Seguro que Elementos? Uh ya salieron más Ve Qué chévere Ok Bien entonces Vamos a darle Intercambiar Y vamos con Coco Unicornio Bien Vale ahora sí Tenemos a Coco Unicornio Pero entonces Vamos a hacer El nivel normal ¿Listo? ¿O no? Vamos a hacer este ¿Qué dices? Voy a esperarte Darker Ponemos Videocassette O ponemos El próximo nivel Voy a esperarte A ver ¿Qué opinas? Ponemos Pisa el acelerador O ponemos Cassette ¿Qué me dices? Pongo el que quieras Esos aspectos de Crash Están elegantes Sí, están bacanos ¿No? Pero Toca matarse bastante Para cogerlos Entonces ¿Cuál? Ponemos cassettes O ponemos el siguiente nivel ¿Qué opinas? Esperando aquí Esperando Esperando A ver ¿Qué me dice Darker? Cassette Vámonos con cassettes Pues Jugar nivel Dice Hay como tres cositas Allí para coger No sé si son como Tipo mapas O O caras Como los enemigos En Crash 1 Que uno cogía Como las caritas De De nebrío Y neocortex Y eran niveles especiales O cosas así No sé si sea eso O qué Pero bueno Se supone que tenemos Que cogerlas Y es casualidad Que se haya abierto Donde En el nivel Que cogimos Bueno Donde pasamos Y habían un poco De cajas que faltaron ¿No? Yo creo que aquí Son las que quedan Yo creería No sé No sé Ah pero mira Que elegimos A esta niña Pero Estos niveles Parece que Se pueden jugar Solo como ellos Lo decidan No sé Supongo 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 Vale Esa vamos Vamos a cogerla Sí Vamos a cogerla Obvio que vamos A cogerla Vamos a coger Todas las cajitas Aquí Una Y dos Vale Todas las que nos aparezcan Aquí vamos a cogerla Estos niveles No sé Qué van Pero se supone Que son cajitas Para romper Y romper Y romper Era de cinco Perdón Tres Cuatro Cinco Vale Bien Lo bueno es que tenemos doble salto Y nos ayuda muchísimo Pero es muchísimo Es jodidamente muchísimo Porque en el uno No había doble salto Y era Súper más complicado Pero bueno Aquí es súper sencillo Gracias al doble salto Vale Checkpoint Primer nivel Primera partecita Facilita Si eso noté Creo que solo se hacen con crash Pero bueno Ya igual la elegimos Y para la próxima Seguiremos con esta niña Vale No hay problema papi No hay problema papi Todo lo que diga Arger aquí será realizado Así nomás Y tres Bien Estas cajitas son fáciles de romper La verdad que Nada complicado El tema de Ah Me pasó lo mismo Tres Cuatro Y Si alcanzamos Si alcanzamos Genial Bien Uno Dos Tres Cuatro Estos niveles son sencillos A mi parecer No sé ustedes Qué opinan Darker Qué opinas Te parece difícil esto No creo Porque tú también eres un pro Del crash Así que A mí en lo personal Me parece súper sencillo Vale Vamos 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 Aquí Vamos Y aquí Me parece sencillo No sé qué opinas Darker Creo que lo estamos haciendo Bastante decente Ay No Había que saltar a la A la grande A la A la arriba Perdón Me dejé llevar Lo que pasa es que hay que pensar Antes Porque es que son Complicadetes Complicadetes Y hay que ver bien las cajitas Que tienen doble Que son las más Las que tardan más en romperse Como esta Una Dos Tres Cuatro Cinco Ven Vale Una Dos Tres Bien Tenemos que hacerlo así Para que nos dé tiempo Y nos dé todo Vale Sencillo Sencillo Bien Creo que lo vamos haciendo Bastante decente Vamos a ver Ay no Creo que hice todo mal No se Vamos a ver si nos sale bien la cosa Vamos a ver si nos sale bien la cosa Jugosa Creo que lo estamos haciendo Bastante decente Bueno Seremos los mejores De crash Nosotros Si que si señores Somos los No Era la ultima La ultima No No Viste Darker Estaba en la ultima parte Pero me caí por tonto Pero bueno No pasa nada Seguimos Vamos a ir Último intento Igual creo que lo estamos haciendo Bastante bien No Y aquí creo que no Tampoco perdemos Vidas Entonces pues De el Está re Re fácil Fácil pero hay que cogerla Concentradito Como quieras O sea O sea Tampoco es que pues La cosa más fácil Que la hacemos aquí En un 2x3 Pero Bueno hay que tener Paciencia Yo creo que la vamos a hacer En esta si Es que me Me dejo llevar Me pongo a ver el chat Y pues nada Pierdo un poco el control Vamos Vamos Bien 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 Esta tenemos que romperla Si Porque son las que nos joden Ahora Son las que nos joden La salida directa Entonces tenemos que romperlas Primero Vale Ahora si Si Perfecto Aunque estas sin doble salto También son fáciles Darker ¿No? ¿Sencillito? ¡Sencillito papi! La tenemos Tenemos el cassette Vale Sujeto de ensayo Bien Tenemos un Cajarrotas Que no se que es eso Ah Un segundito muchachos Mucho Un segundito muchachos Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Tenía que escribir Obligado ¿Cómo la viste Darker? ¿Súbo buena? ¿Súbo buena? Estuvo fácil ¿No? Sé que En ciertas medidas Es un poquito difícil Pero pues Creo que no nos fue tan mal No sé Creo que no nos fue tan mal ¿Qué opina? Si O sea Hacemos este mundito Y Lo dejamos para mañana Al otro directo O seguimos un Planeta más ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Terminamos con este O hacemos un planetica más? Lo que diga Lo que diga Darker Lo que digas Lo que digas Aquí serán tus deseos Así que Dímelo cantando ¿Esta y otra más? ¿O solo esta? Pisa el acelerador Seguramente es de carreras O algo O no A ver ¿Qué opina Darker? ¿Un mundito más? ¿Un planeta más? ¿O lo dejamos aquí ya? O sea ¿Terminamos este planeta De Nejin Y ya lo dejamos aquí? ¿O qué opinas? Vale ¿Pero terminamos este planeta? ¿Esta parte De Nejin O seguimos a otro mundo? Me refiero Creo que quedan dos niveles Wow Zapo Wow Bien Aquí Está Coco Nude Vamos Vamos Aquí tenemos ya a Coco Sigamos Vale Seguimos Seguimos A petición del Subscriber Subscriber Darker Vale Wow Bien Vamos Ay Me salió de repente Qué rata Desde el principio No No Maldición No pasa nada No es que este nivel Es sencillito Por aquí Por lo menos Voy a ver las cajitas Sencillo Nada complicated Fresco Vamos 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 Se muere Ahí nos estaba esperando Alguien con una Con una Con una ¿Qué? Con una motosierra Yo no sé qué es Este Este tonto Vamos Vamos Ahí está el checkpoint Vamos Bien Bien Wow Mal Bien Bien No Vení Tenemos 19 vidas Pero yo no sé Qué son esas calaveritas La verdad que me tiene un poco Desconcertado Yo no sé qué es esa cosa ¿Para qué son las calaveras? O sea ¿Realmente son importantes? La pregunta The question is The box is important ¿Es importante? ¿O no? Mira un cassette No sabemos cómo Coger los cassettes todavía No pasa nada Y seguimos cogiendo Cajitas Sí, la coco de chévere, ¿no? No sé si de pronto Es cuestión de Percepción Pero se siente como raro Pero creo que ahora Estamos lleno Vamos Vamos Bien Vamos Estas las cogimos aquí Sencillito Y sencillito Vale, bien Perfecto ¡Uy! Vamos ¡Ay! Qué mal Creo que la hice mal Creo que la hice mal Ah, no, la hice bien Ve Bueno, salió bien de chiripa La verdad que no pensaba Hacerla así Pero bueno, salió Creo que bastante bien ¿Eh? Sí, sí, sí Ya Bien Cogemos a las cajitas Super Bueno, bueno En este nivel Lo vamos haciendo bien Tenemos 23 vidas Recuerden que puse clásico O sea que las vidas No las cuentan Porque es que el moderno No pierde vidas Prácticamente Eso es la diferencia En el En el clásico Si perdes la vida Oye, en el otro Wow No me pega A ver, qué bien Qué bien y qué mal Qué tonto Qué tonto que lo acabo de hacer Vale En el clásico Pierde las vidas Y en este no Perdón En el clásico Pierde las vidas Y en el moderno No pierde vidas Entonces no nos interesa No perder vidas ¿Vale? Ahí debes tenerlo difícil Como esto Por ejemplo Tenerlo difícil Y hacerlo difícil Pues Qué sentido Tendría un juego Ahí que Sea fácil No tendría sentido Para ningún gamer Bueno, los que sean Gamers de corazón Lo van a saber Cállese, sapo Vale ¿Por qué vamos bien? Sí No nos hemos puesto Ninguna vez A Kubaku No tenemos No hemos podido Cogerlo tres veces Siempre nos matan No mentiras Al llegar Creo que nos la quitan Eso es lo único malo En el En el Creo que en el 3 Los conservaba Casi caía Los conservaba igual Creo Vamos Ahí bien Y aquí bien Perfecto Creo que así era ¿Sí o no? Darker En el 1 Creo que En el 3 Creo que los conservaba Si iba a ser el 3 Dime Confírmame Creo que era así ¿No? Vamos Bien Perfecto Súper bien Ahora sí Lo pusimos de 1 No necesitamos la El espacio ahí A ver Tengo que asegurarme Que las cajitas se cojan Vamos 67 168 No sé si puedo Cogerlas todas La medida Nos tenemos otra vez El de parálisis De sueño ¡Ay! No Qué tonto Muchachos Tocó matarnos No era mi intención Hacer eso Así que Pues nada Nos matamos Vamos Bien No sé por qué Bueno Creo que acercándose Según veo Se Se estalla El El nitro ese Oh my goodness No sabía que eso era así Vale Ya sabemos Ay no Qué tonto Estoy perdiendo mucho tiempo Muchachos Ya vamos a perder No vamos a perder tiempo ¿Vale? Una, dos y Tres Bien Es que se quita la de La de al lado Eso es lo que pasa No había visto Aquí viene Y aquí Uh ¡Ay! ¡Qué edad! Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Que había que Dirle la La cosa Perdón muchachos Cosas que pasan Cosas que pasan Vamos Creo que cogiendo Esta manzanita Se va llenando El El medidor De De diamantes Creo También sabemos Que al hundir Esta Vale A ver Vamos a A sincronizar Hundir esta Se hunde esta Vale Entonces O sea Hundir esta Hundir esta Y hundir aquí otra vez ¡Ay! Si era así Tonto Pero No caímos Justo donde era Vale Ahora sí Ya sabemos Cómo la movía No vamos a perder Más vidas aquí ¿Vale? Vale Vamos 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 bien Vamos bien Vamos bien ¡Ay no! Era triángulo ¡Eso es el más tonto! No, no Es re fácil Darker Pero es que Me la estoy tirando de tonto Y Ya tú sabes Las cosas que pasan Vamos a hacerlo Por el poder de Darker Por el poder de Darker Ahora sí No lo pasamos Ahora sí Segurísimo que lo pasamos Vamos Ahí Ahí Bien 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 Perfecto Súper Bien Bien Viste Darker Que lo pasamos Gracias a tu poder Bueno aquí nos toca saltar En un nitro En un TNT Creo ¡Ay! Qué tonto Sos el más tonto Boludo ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mira que esa me dieron Un indio por malo Un unca buca Malísimo Vamos Estamos perdiendo en tontadas ¿Sí o no Darker? Confírmame Confírmame Vamos Esta ya sabemos que es aquí Perfecto Sí Vamos a morir más ahí Es que hay que tener muy bien el tempo De De estas cosas Porque la verdad que joden Joden muchísimo Vale Ahí Sí Ya Vamos a dejar que estalle sola Nosotros esperamos Ya Así nomás Wow Bien Bien Y arriba hay una cajita Que no sé Cómo la puedo coger Vamos a ver si puedo cogerla Con el truquito de deslizarme Ok Pues O no es por arriba Parece que es por arriba Por arriba Parece que por acá No puedo cogerla Según veo es arriba O por abajo Vamos a intentarlo por abajo Vamos a coger el checkpoint primero Porque no me va a tocar hacer todo eso otra vez Ok Desde acá Claro Claro que sí Ay No, no No puedo Me robaron Ay Qué trampa Uy Qué buenas Vieron qué trampa Viste qué trampa Es una trampiña Es una tramposa ¿Viste la trampa? Ellos no esperaban que yo hiciera eso Pero como soy tan pro No me está Ellos no esperaban que las cogeran por acá Pero miren que puedo llegar Solo que por aquí no es el sitio Pero no sé por dónde es el sitio Y allá es para coger una Ay Sí puedo Sí puedo Sí puedo Vale Sí puedo Sí puedo Vamos a intentar coger la cosita Vamos a ver Bien 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 Sí se podía Sí se podía Vale Sí se podía muchachos Contraste una gema oculta Genial Vamos Esta no se Tota Así que Vale Vamos Ay no Ya cogimos la gema A ver Confirmamos Sí pero la caja Ah las dos cajitas que están ahí No las cogimos Qué tonto Vamos a intentar cogerlas Y no morir Vale Estas dos Vale Bien 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 Las tenemos Darker ¿Viste? ¿Viste? La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos Darker Gracias a vos Me está dando el poder de jugar bien Vamos Bien 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 La tenemos La tenemos Vamos Vamos Boludo Tenemos Pibe Gracias Mira Mira Cosita de fuego Arriba hay cajas No Creo que no habían cajas Pero no estoy seguro ¿Vale? Cajitas para romper Super Y Tuvemos esta Ay Gracias Gracias Darker Gracias por los Por lo del respeto También te respeto Como suscriptor Sos fiel Sos fiel Eso merece respetos Tranquilo Que yo lo tengo Muy en cuenta Cualquier cosita Aquí nos ayudamos Todos No problem Vale Vamos Bien Bien Ay Había otra cosa De fuego No la vi 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 Eso fue lo que pasó Ay No había visto Esa cosa de fuego Ok Ok Ya estoy viendo Cuando uno pierde muchas vidas Hay unas cajitas normales Que se pierden Se convierten como en Como en checkpoints Es lo que me acabo de dar cuenta Porque las cajas que llevamos arriba Era normal Eran normales Pero Ve la ve la ve Es el que yo lo había visto ahora Por eso perdimos Las cajas normalitas Se convierten en checkpoint Ah Está bien Ok Y entonces Gracias Dark Respeto también para Para ti papi Ya tú sabes Ay Vámonos Bueno Bueno Nos tocó manejar Si Carrito No Carretilla esta Bien 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 Por ahora Creo que no es tan importante Aquí coger las cajas Porque Lo mismo que pasó Con el fantasma inicial Yo creo que El muñeco mismo La va cogiendo El de atrás El que nos viene a aplastar La va a ir cogiendo Entonces pues No creo que sea necesaria Uy no Me está pasando Me está pasando Voy a perder Voy a perder Voy a perder Fresco Vamos frescos 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 Bueno Hicimos un salto Ahí super Maquiavélico No sé si arriba había algo Y me lo salté Si si Pues no pasa nada Cogimos una vía Bien Cajita Super bien Seguimos Seguimos Al fondo Bien Ay Él cogió la caja Él cogió la caja Dime que si Dime que si Dime que si Dime que si Darker Dime que si cogió la caja Él Ay Vamos Bien 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 Super bien Si 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 Nivel pasado Que cajita No Ocho cajas Me faltaron ocho cajas Yo creo que esas no son las ocho cajas Que están Ocultas También creo que Que sería un nivel oculto Para poder Poder cogerlo Cuatro de seis Vale Vamos a continuar Seguimos con Con Coco O vamos con Crash Eh Darker Esperemos que si La agarre No No La agarró Eh Seguimos con Crash O vamos a Coco Que dices Bueno Estos niveles Están Interesantes Crash O Coco Seguimos con Coco Vamos Vamos con el Crash Clásico Vale Vamos con Crash Clásico Como es Eh Así Y Intercambiar Vale Crash Clásico Listo Yo me imagino Pánico Pánico Escénico Año 2040 Yo creería que es el nivel Enemigo Por lo que vemos Porque veo como a Neyjin en el fondo Y un monstruo Y un monstruo ahí Entonces yo creería que eso es como El 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 final de este mundo ¿No? A ver Tal vez me equivoque Tal vez no A mirar Si, si ¿O no? ¿O no? La otra respuesta en 3, 2, 1 Ya Eso Listo Si, si era el enemigo Era el monstruo El jefe de este nivel De este mundo Vale No sé ¿Qué tengo que hacer? Ah Ok Veo que Ok Supongo que tengo que saltarlos Lo típico Saltarlos No veo más O sea No es que tampoco Tampoco es que tenga camino Como para Para ir a hacer algo Oh Tengo que Voy a Voy a intentar Ahora darlele con el cuadrado Vale Si, si Con el cuadrado Miren Ok Si con el cuadrado Vale, vale Vamos a Ir dañando El Pozo Bien Fácil Y ahora ¿Qué? Se acerca a los parlantes Tengo que subirme Y matar a este Y pegarle un puño Vale Le pegamos un hito Son 4 golpes Bien, bien, bien Ok Ok, esto tenemos que esquivarlo Supongo Fácil Sencillito Súper bien Esquivator El esquivator Vale Vale, bien Vamos Bien Bien, bien, bien 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 Tenemos que destruirlo Dos Y esquivar Y esquivar Vale Fácil hasta ahora ¿No? Facilito 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 Cizas Cizas Cizarras No me tiran más de esos Ahí está ¡Ay, no! Bueno, no está tan difícil ¡Ay, qué bueno! Ya le quitamos una vida Bueno, qué mal Y qué bueno Malo porque como quiera Le quitan dificultad Al empezar Desde un Como desde un punto fijo Deberían empezar Desde cero Le da un toque más de dificultad De toda la vida Pero pues bueno Así es el juego Y así hay que hacerlo O jugarlo Simplemente, ¿vale? Pero quisiera que me hubieran dejado Desde el principio Porque le da más dificultad ¿Qué opina Darker? Desde el principio hubiera sido mejor, ¿no? Sí, sí ¿Estás de acuerdo conmigo? Desde el principio hubiera sido más difícil Toda una vida O sea, así es más fácil No opinan lo mismo Es más fácil O sea, si te lajan desde un checkpoint Desde un punto ya Eliminado O sea, es súper fácil Entonces No creo que sea ¡Oh, la verga! ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos? ¿Lo quitamos? ¿Dos? Sí o qué Deberían ser como Como desde Desde el principio, ¿no? Porque si no No tendría sentido O sea, es mucho más fácil Hacer esto Perder, perder, perder Hasta que nos den Hasta matarlos O sea, es súper sencilla La verdad que Se le pasaron un poquito Alguna partecita a ellos Era de haberle dado Un poco más de dificultad De esa manera Creo yo Pero bueno No pasa nada Así lo decidieron Y como quiera Está chulo Entonces Bien Bien Ahora Por ahora sencillo Facilito O sea Es sencillito Como siempre El primer monstruo Como quiera Siempre es el más fácil De todos Entonces pues Tampoco es que me Sorprende que Que sea fácil ¿No? Como siempre Es facilito Vamos No necesitamos esa Y vamos por el otro Wow Está buena Está re bien Re bien Re bien que le pongan Un poco más de dificultad Bueno sería Ok 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 Vamos a ver Vale tenemos que ir a matar A los cositos Ok Esta de puntico Si está difícil Porque se mueven Los espacios Pero bueno No pasa nada Vamos Oh my goodness No me mate Que buena Vamos Dos Es súper sencillo No este es más fácil Porque es solo Quedarte aquí en el centro Y esperar que pasen Los muñecos Facilito Nivel facilito También facilito Oh my goodness Casi me caigo Pero vale Sobreguimos Ok 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 ¿Qué es esto? Vale bien Ah Ay no Que tonto Le hundí el triángulo Cuando no tenía que hundirle el triángulo Y pues bueno Me maté Pero vale Son tres golpes Fácil Vamos a tirarlo otra vez Ahí está Este es súper sencillo O sea Hay que esperar a que Prácticamente caiga el muñequito acá Ven Le pegamos a este y ya O sea la tenemos Fácil Este es un poco interesante Pero también pierde un poco de De dificultad Porque pues como quiera el muñequito Te va a llegar Entonces ¿Qué dificultad tendría? No mucha ¿no? Bueno esto no hay que dejarlo caer Porque esto me mata también Acabamos de ver Ok ¿Aquí qué? Aquí me puedo saltar Ok Bien No lo necesitamos hacer tanto Ya Bien bien Lo lanzamos Lo matamos Facilito ¿no? Primer monstruo Eliminado ¿Cómo la viste Arker? Fácil ¿no? Estuvo buena Estuvo buena Estuvo su nivel Pero Muy mal que le hubieran puesto Esa partecita allí Que Que Lo matas Y quedas como desde ese punto Entonces me parece mal Pero hubiera preferido Que te hubieran Iniciado De todo el nivel Porque te da más Más interés En poder pasar Y más dificultad También ¿no? Pero bueno Así va como quiera Estuvo bien Creo ¿Qué opina ¿Qué opina de Arker? Mi Suscriptor de confianza Es bueno Aunque es muy fácil Sí Pero puede ser Primer monstruo Sí lo que te dije Facilita Pim pam Pim pam Pero bueno Creo que está bien A ver qué pasa aquí Ya pasamos del primer nivel Que fue N-Gin Ese es mi favorito En lo que es Crash Carritos Era mi favorito Por cierto Para los que no sabían Y aquí estamos En el mundo De quién A ver si nos muestran Y pánico escénico Ya pasamos del primer mundito Genial Facilito Año 2084 Y este es Año 1717 Bueno ¿Qué opina Dark? ¿Dark lo dejamos por aquí o qué? Y nos tiramos un directico Mañana Para seguir con este nivel Y otros dos niveles más Por ahí ¿Te parece bien? Coméntame Coméntame Ah, está Está bueno Ah, mira que tenemos otra acá Oh, finaliza el juego ¿Y este es qué? Ah, estas las Estas las tenemos Muchachos, estas las tenemos ¡Ay! Mira la B, Arker B Mira las que tenemos ¿Pillas? Estas las desbloqueamos Dice que por Por el Por descargar el juego Creo Wow Tenemos la La Hippie Tenemos la Cabernícola Si se puede decir La Cibernética Y la 360 No Scope Como la Gamer Esta es la La Coco Gamer ¿Viste? Y acá Me imagino que Crash Amin tendrá Oh, yeah Baby ¿Sí? Mírenlos Mírenlos Finalizar el juego Está el golpeadito Tenemos al capitán Este es Crash ¿Qué? Crash Hippie Lo mismo Crash Cavernícola Crash Androide Y Crash 360 Nosecope La Cavernícola Está buena ¿Sí o no? Esta de Crash La de Crash ¿O la de Coco? ¿Cuál me están diciendo? La de Crash ¿No? La de Crash Está bien Uh, qué bueno Esta me la dieron creo que por descargar el juego No estoy seguro por qué Pero bueno, entonces Darker Yo creo que por aquí vamos a dar videíto Y a todos los que estaban viendo Muchas gracias por estar ahí pendientes Mañana voy a traer un directico nuevo De Crash 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 4 It's About Time Espero les haya gustado mucho Eso recuerden darle like Comentarlo Compartirlo Suscribirse Gracias Darker por estar así pendiente siempre No había visto la de Crash Está muy buena también Gracias Darker Y a todas las personas Pues que estuvieron allí pendientes Y nos vemos mañana Muchachos En un próximo capítulo De Crash It's About Time Hasta luego muchachos